Yo no sé si algún día tendré que vivir sin ti Ni quiero imaginarlo Sin mi pelo regado en tu cuerpo y en las mañanas Donde todo me alcanza Yo no sé, siento a mí Cómo acabar la noche y soñar el caramelo No sé qué habrá después De amor que me das este ruido que siento No quiero pensar Si es cosa de destinar Tendré que esperar Voy a parar el tiempo Un día es todo Mientras te abrazo Linda, voy a parar el tiempo No te darás cuenta Será suave y lento No voy a parar el tiempo Un día es todo Mientras te beso Linda, voy a parar el tiempo No te darás cuenta Será suave y lento No Dicen los que saben que es mejor estar listo Que la vida Que la vida da vueltas Y todo cambia Y todo cambia Yo que nunca he estado tan enamorado Me quedo preso A gusto en tu pecho Solo quiero estar Hacer largo este momento Hacer largo este momento No voy a parar el tiempo No voy a parar el tiempo Y un día es todo Mientras te beso Linda, voy a parar el tiempo No te darás cuenta Será suave y lento No Na, 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 na No, 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 no Gracias.